Sin duda, lo que más me llama la atención del Evangelio de hoy, tomado del capítulo 15 de San Juan, es la estrecha relación que Cristo pone entre los mandamientos, el amor y la alegría. Son estas tres palabras las que están vinculadas por el mismo verbo, el permanecer. Cristo quiere que permanezcamos en su amor, y para eso quiere que permanezcamos en la obediencia a sus mandamientos, porque Cristo quiere que permanezcamos en la alegría. Amor, alegría, mandamientos. Pero no son los mandamientos por sí mismos, es la obediencia a los mandamientos. Entonces, traduzcamos en un mismo tono de verbos estos tres elementos que hemos mencionado. Amar, obedecer, alegrarse. Amar, obedecer, alegrarse. Forman como un triángulo. Pero uno puede preguntarse si ese triángulo realmente lo recibimos de la predicación de Cristo. Porque me parece que en ese triángulo hay dos vértices que nos gustan mucho. Lo del amor nos parece muy bonito. Lo de la alegría nos parece excelente. Pero lo de la obediencia y lo de obedecer seguramente no despierta tanto entusiasmo. Entonces, amor y alegría son bienvenidos. Pero los mandamientos y la obediencia no es algo que atraiga tanto nuestros corazones. Sin embargo, ahí está el texto del Evangelio. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dice Cristo. Es una expresión que puede parecer extraña. Porque sabemos que su amor es incondicional. Y nos está diciendo como una especie de condición. El que me ama, guarda mis mandamientos. Pero si lo pensamos mejor, lo que está diciendo Jesús es que la obediencia brota del amor. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Primero va el amor y luego va la obediencia. Y las cosas se entienden todavía mejor cuando descubrimos que nuestro amor brota de su amor. O sea que el orden de la vida cristiana es este. Recibimos amor. Entonces nos sabemos amados. Entonces respondemos amando. Y en ese amor obedecemos. Y en ese amor y obediencia encontramos nuestra alegría. Ese es el orden. Saberse amado. Empezar a amar. Concretar el amor en la obediencia. Disfrutar el amor obediente en la alegría. Todavía a alguien le puede parecer frágil el vínculo entre el amor y la obediencia. Pero realmente no tiene nada de extraño. Porque el amor engendra confianza. El amor engendra la certeza de que hay un bien para mí. Y por eso, cuando voy a un país que no conozco. A una ciudad que no conozco. Y ahí está un amigo de toda la vida. Y ese amigo me dice, mira, ten cuidado porque tal sector de la ciudad es muy peligroso. No te metas por ahí. No me cuesta trabajo obedecer porque sé del bien que ha traído esa amistad. Y sé del bien que mi amigo quiere para mí. Entonces, así sucede con Cristo y todavía más. Primero uno se siente y se sabe amado. Luego uno responde con amor. Luego uno sabe en esa confianza y luz del amor. Uno sabe que lo mejor que puede hacer es atender la voz del buen pastor. Y en eso encuentra la alegría. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana.